Así es compañeras y compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital, algo positivo en el departamento de Santa Barbara, en el hospital Santa Barbara Integrado, es que se está desarrollando una importante brigada de operación de cataratas para los ojos. Son médicos españoles que han llegado a través de una fundación. Estoy con la directora de esta importante institución de salud, la doctora Carla Paredes. Plagiar de saludarle. Muchísimas gracias, un gusto siempre saludarlo. Así es, estamos desde el martes, inició ya durante una semana una brigada de oftalmología para cirugía de cataratas, con el apoyo de la Fundación Elena Barraquer de Barcelona. Es la primera vez que esta brigada está en el país. Ellos suelen operar en África, allá donde tienen una experiencia inmensa, y el año pasado en El Salvador. Y estaban interesados en Honduras y tuvimos la suerte de que fuera Santa Bárbara elegida para ello. Yo invito, es una oportunidad única. La verdad es que el primer día solo operamos 58 pacientes, ayer operamos 78 pacientes, y hoy vamos en el mismo camino, verá, todos con cataratas. Todo aquel que tenga ese problema, no importa en qué parte del país esté, si puede venir a Santa Bárbara y beneficiarse de esta brigada, serán bienvenidos. La verdad es que el trabajo que están haciendo es maravilloso. La facilidad con la que lo hacen es anestesia local, es una nueva modalidad. No importa si es hipertenso, si es cardiópata, si es diabético, no se preocupen por esas patologías. Es absolutamente local la anestesia, indolora completamente. En ocho horas les están dando ya el alta médica, y si necesitan el segundo ojo, lo hacen inmediatamente después. Se les están dando los medicamentos, y el personal que vino es altamente profesional. Así que no desaprovechemos la oportunidad. Primero el pueblo de Santa Bárbara. Si sabéis que tenéis cataratas, venid. Si no lo sabéis, pero tenéis problemas de visión, venid, porque no se imagina la cantidad de gente que ha venido solo a revisión y han salido con cataratas. Y los han operado en ese momento. Así que yo invito al pueblo de Honduras, especialmente al de Santa Bárbara, a aprovechar esta gran oportunidad que tenemos de tener. Una brigada de ese nivel, estamos pidiendo una donación de mil empiras, es una cirugía que cuesta 50 mil por ojo, normalmente, con esa técnica de anestesia que utilizan. Estamos pidiendo al que puede hacerlo una donación de mil empiras para poder financiar los gastos que genera todo este, porque como hospital no podemos tocar fondos nacionales. ¿Hay cupos todavía? Hay cupos todavía. Ellos marchan el lunes del país, pero el domingo dan ya las últimas saltas y los egresos de los pacientes que queden ingresados. Pero tenemos hoy, tenemos mañana, tenemos todo el sábado para poder aprovechar, verá, venir. Santa Bárbara realmente está muy bien comunicada. Los que están fuera del departamento están todos invitados. Por favor, verá, no desaprovechen una oportunidad maravillosa y única. Ok, muchas gracias. La doctora Carla Paredes, ella es la directora del Hospital Santa Bárbara Integrado, importante, brigada médica a los ojos, operación de catarata y otros problemas, aquí en el Hospital Santa Bárbara Integrado. Con esta información, y junto al ingeniero Jataví Jr., vuelvo a los estudios, les informó Ángel David Muñoz.